Atención, colegas legisladores, esta es una ley importante, ley de pesca, sobre todo por lo que significa este sector estratégico de la producción del país. Significa el primer rubro de exportación del Ecuador, cerca de 5 mil millones de dólares, cerca de 280 mil empleos, por lo cual pesca, acuicultura, es decir, camarones, hay que tratar con muchísima profundidad y dentro del marco de la técnica. Pero tengo que decirlo con toda claridad, que llama mucho la atención en este proyecto de ley que estamos ya debatiendo en segunda, que crean una agencia de control más centralismo, como es parte del día cotidiano de este gobierno. Crear entes como le da la gana, como ya vimos en la ley anterior, que felizmente nos ratificamos, donde quieren obligarle, exigirle a la Asamblea Nacional que haga lo que quiere el gobierno. Y están equivocados. Aquí nosotros hemos sido electos por los ecuatorianos y hay que tomar decisiones dentro del marco de lo que le beneficia a los ecuatorianos, no dentro de lo que le beneficia a un gobierno profundamente centralista. Parece que están acostumbrados a vivir en el centralismo, al igual que esta agencia que pretenden crear ahora y que nosotros no estamos de acuerdo. Ya existe un ministerio, para eso tiene que desarrollarse, para eso tiene que tomarse decisiones y no una dualidad o bicefalía en toma de decisiones. Eso es lo único que generaría. Son más trabas, tramitología y corrupción. Así que, señores legisladores, colegas, aquí las cosas hay que decirlas como son. Este es importante señalar también que dentro de este proyecto de ley, y está bien ratificarlo y acogerlo, el respeto a la primera milla, a la milla 1, solamente para actividades de concheros y cangrejeros, que es lo que realiza nuestra gente en los diferentes sectores de la costa ecuatoriana donde se realiza esta actividad. Milla 1 hacia la 8, lo que es pesca artesanal. Pesca artesanal que no está excluida de tener tecnología. ¿Por qué quieren algunos impedir que la tecnología esté dentro del marco de la ayuda y del apoyo que deben tener nuestros pescadores artesanales? Donde va también de la mano un tema fundamental, que es el tema de la seguridad en el mar, seguridad de nuestros pescadores. No solamente el tema del GPS, sino es la seguridad integral por parte de nuestros guardacostas ante los permanentes asaltos de piratas, delincuentes que atacan a nuestros pescadores, sobre todo a los pescadores artesanales. Así también quiero decirles, colegas, un pedido justísimo de quienes hacen pesca artesanal es la necesidad de abrir líneas de créditos preferenciales a este sector. Sector que genera muchísimo empleo y que genera muchísima actividad económica para el pescador y sus familias. Pero aquí hay que decir algo también. Una cosa que no se ha incorporado en la ley y esperamos en la ley orgánica de turismo que estamos trabajando también en la Comisión de Desarrollo Económico, incorporarla. ¿Qué pasa con el pescador artesanal y su familia en las épocas y períodos de veda? Es importante incorporar para ellos una actividad adicional y bien podría ser la actividad turística. Ellos, junto a su esposa y sus hijos, pueden brindar hospedaje y adicionalmente gastronomía de la buena a visitantes nacionales y extranjeros, mientras no se da la faena de pesca producto de la necesidad de las épocas y períodos de veda. Ahí hay un contundente elemento que debemos incorporar en este debate. ¿Qué deben hacer y cómo podemos ayudar a nuestros pescadores artesanales? He conversado con ellos en lo largo y ancho de lo que es nuestra costa ecuatoriana en la parte de playa. Y adicionalmente, ya existió hace muchos años atrás un buen proyecto, un proyecto que se llamaba el proyecto de pesca artesanal Spampany, algunos han de recordar de aquellos, donde justamente incorporaba esta posibilidad para darle una viabilidad a la familia del pescador artesanal para que salga adelante por su propio esfuerzo en épocas de veda en la actividad turística. Para eso se necesita capacitación, mejoramiento de la calidad de sus diferentes habitaciones para poder dar hospedaje a nuestros turistas nacionales y extranjeros. Hay que ser creativos en momentos de dificultad económica justamente para que un sector importante, importantísimo de la economía del país pueda salir adelante. Así también, colegas legisladores, considero que es importante que se establezca la reclasificación y ya se ha hablado de lo que es la dimensión de la embarcación. Lo artesanal no está por la técnica que tenga o los implementos técnicos y tecnológicos, sino en relación a la eslora que tenga la embarcación. Algunos países son considerados artesanales hasta 17 metros de eslora. Es un tema importante para que se dé esta reclasificación. Importantísimo también destacar, colegas, un pedido del sector pesquero en general, es la reestructuración de sus deudas. Reestructuración de sus deudas, sobre todo en CFN, que envió líneas de crédito, pero nunca estableció los mecanismos para que con esas nuevas embarcaciones la pesca sea exitosa, no necesariamente, porque también hay una amplísima competencia justamente para este tipo de embarcaciones. Por eso es fundamental establecer la transitoria, la conversamos ahora al mediodía, en la hora del almuerzo, sobre este tema que es fundamental reestructurar las deudas de aquellos que realizan pesca y que han tenido créditos con CFN y hoy día ya están inclusive comprometiéndose hasta sus propios bienes personales en un tema que no les ha significado para ellos salir adelante y no pueden pagar realmente estas deudas. Con estos antecedentes, colegas legisladores, considero que es fundamental entrar ya a la etapa final de este segundo debate, que es la votación, pensando siempre en la gente que más necesita. Y esa gente que necesita mucho es un sector que hoy día significa el principal rubro de exportación de nuestro país. Y aprovecho solamente en un minuto decirles algo. También para el sector de la pesca. Hoy día, los trabajadores de esta compañía de economía mixta de liquidación llamada refinería del Pacífico, están a punto de entrar en un proceso de paralización. No les pagan cuatro meses. Esto comprometería una vez más a la dotación de agua cruda para la potabilización de Manta, Jaramijo y Montecristi, donde están nuestros pescadores artesanales también. Yo le hago un llamado nuevamente al Gobierno Nacional. Aquí vino el Ministro de Energía. Hablar muy bien, muy bonito. Al otro día fue volando, porque parece que el alón de oreja de la Asamblea tuvo el resultado. Estamos expectantes en la Comisión de Desarrollo Económico para presentar al Pleno el informe de ese informe técnico que debe presentar el Ministerio de Energía con todo su personal al respecto de qué se va a hacer de manera emergente, a mediano y largo plazo, en materia de lo que debe ser la administración del acueducto desde la esperanza hacia el aroma que debe estar en mano de los GATS de la provincia de Manaví. Y esto ya se lo ha planteado. Pero, señores, han pasado ya 15 días esa comparecencia y hoy día se anuncia una posible paralización del acueducto a pocos días del carnaval, donde la actividad turística es fundamental para mi provincia de Manaví y el Gobierno Nacional no hace nada. Continúa las nebulosas, continúa con guardias pretorianas y no se da cuenta de lo que pasa. Y eso es lo que sucede cuando hay un Gobierno inhumano, insensible y que está haciendo todo, menos gobernando de manera clara en favor de los ecuatorianos. Una vez más, hago un llamado al Gobierno Nacional a considerar de manera clara a los manavitas y no tratar de la forma en como viene tratando a una provincia que necesita de acciones claras, transparentes de este Gobierno Nacional. Con esto, colegas legisladores, señor Vicepresidente encargado a la Presidencia, muchísimas gracias y buenas tardes.